Hoy es 2 de febrero del año 2024, y como todos los años, hoy es el día central de la festividad de la Virgen de la Candelaria de Pueblo Nuevo, Ferreñafe, Perú. Y acompañan a la Virgen diferentes danzas de Ferreñafe y de la región, así como los Diabricos de Mochumí, la Asociación Cultural Cisar y Tuzuy, la Asociación Cultural Folclórica Nuevo Amanecer, la Danza de la Divina Estrella y las hermosas pastorcitas que acompañan en procesión a la Virgen de la Candelaria. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Hueso. 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 las diferentes danzas y asociaciones culturales que acompañan a la virgen hacen más atractiva esta festividad ver danzar a la vaca loca y ver como este año se han sumado a esta gran comparsa también la asociación cultural los diablicos de mochumí y como todos los años lo continúa siendo la asociación cultural folclórica nuevo amanecer así se vive la festividad de la virgen de la candelaria este año 2024 y la asociación cultural la asociación cultural y la asociación cultural la asociación cultural y y la asociación cultural la asociación cultural y y la asociación cultural la asociación cultural la asociación cultural y 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